¿Qué es el servicio comunitario? Estas son aquellas actividades que deben de realizarse por los estudiantes de educación superior en las comunidades, tomando en cuenta su formación profesional, ya sea en lo cultural, en lo técnico, en lo político, en lo deportivo, en lo científico de su formación académica, para el beneficio de la comunidad y para cooperar con la participación y el cumplimiento de los fines del bienestar social. Las fases para la elaboración y la ejecución del servicio comunitario. Los proyectos deberán ser elaborados respondiendo a las necesidades de las comunidades, ofreciendo soluciones de manera metodológica y tomando en consideración los planes de desarrollo a nivel estadal, municipal y nacional. Esto está previsto en el artículo 21 de la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. La ejecución es la que se refiere a la ejecución de las actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en la formulación del proyecto, y al mismo tiempo será supervisado por el monitor de campo según el área de conocimiento. Buenos días, mi nombre es Eugelimar Ceballos. Yo les voy a hablar sobre las fases de elaboración y ejecución del servicio comunitario. Primeramente, consiste en un plan de acción que resuelve un problema, una necesidad colectiva, situacional o corresponsable de una determinada comunidad. Su etapa sería en el diagnóstico comunitario, la programación, la ejecución y la evaluación del proyecto. En el diagnóstico es la forma de ordenar cuál es la necesidad que presenta la comunidad. La programación es la acción de programar en cuanto al tiempo el desarrollo del proyecto. La ejecución es cuando ya se tienen todos los recursos y luego pasa a ser ejecutado de acuerdo al cronograma de actividades. La evaluación son todas esas inquietudes o interrogantes que presenta el proyecto. Según lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Servicios Comunitarios de la Estudante de Educación Superior, los proyectos deberán ser elaborados respondiendo a las necesidades de las comunidades, ofreciendo soluciones de manera metodológica y tomando en consideración los planes de desarrollo municipal, estadal y nacional. En cuanto a la ejecución del servicio comunitario, se refiere a la ejecución de esas actividades para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en la formulación del proyecto. Al mismo tiempo, será supervisado por el monitor de campo según el área de conocimiento. Esa fue toda mi exponencia. Muchísimas gracias. Angelis González, tipos de proyectos socio-jurídicos. Pues el proyecto como tal es un documento el cual tiene por objeto describir y presentar detalladamente todas las actividades a realizar en el proyecto. Este debe contener unas bases legales, bases teóricas, conceptuales, unos componentes metodológicos y unos recursos humanos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Dentro de la gama de proyectos existe el proyecto comunitario, el cual es un documento escrito donde se plasman las actividades a realizar con el fin de resolver una problemática en una comunidad. Dicho documento debe contener unos aspectos, los cuales son título, tipo de proyecto, objetivos, metas, justificación, localización, ubicación y ejecución, evaluación final del proyecto, rendición de cuentas y muy importante una metodología la cual debe basarse en asambleas en la comunidad, identificación de los problemas, clasificación de estos problemas, tomando en cuenta su solución a corto, mediano o largo plazo, la planificación del proyecto planteado por la comunidad, la identificación de los impedimentos, crear un conjunto de estrategias para establecer mediante una lluvia de ideas, la solución, la evaluación del proyecto, entre otros. Ahora bien, el proyecto socio jurídico como tal es el que está diseñado tomando en cuenta en su planificación una serie de estrategias, gestiones o acciones orientadas a la búsqueda de soluciones para ciertas carencias, necesidades de una comunidad en específico, la cual tiene un rol fundamental para la elaboración del diagnóstico y para la ejecución del proyecto como tal a través de los consejos comunales. Esto quiere decir que los estudiantes de Derecho se dirigen directamente al ente con mayor autoridad en la comunidad que son los consejos comunales y trabajan de la mano del consejo comunal para identificar el problema y es allí donde se acciona a través de estrategias como charlas, asesoría de carácter jurídico. Y allí se busca la solución o por lo menos estar cerca de la solución se asesora a la comunidad para que tengan una noción clara de cómo resolver esta problemática de carácter jurídico. Continuando con el orden de ideas, las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación están enmarcadas bajo el ámbito legal vinculadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 3 que lleva por título Los fines del Estado. Pero ¿cuáles son los fines del Estado? Aquellos que buscan el desarrollo y la defensa de la persona en sociedad para un buen ejercicio de participación y democracia. Dentro de estas personas debe existir una buena ética y una buena moral para poder tener una buena voluntad popular. Asimismo, tomando en consideración lo que establece el preámbulo de nuestra Constitución y asimismo aplicando el pensamiento bolivariano de Simón Bolivar y Simón Rodríguez de que toda persona, hombre y mujer debe tener bajo estos aspectos la ética y la moral como principios axiológicos que fundamenten tanto en la educación como en el trabajo para poder fortalecer a la sociedad y al pueblo en este caso, el venezolano. No obstante, el artículo 132 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene el deber de realizar actividades de responsabilidad civil, comunitaria y social que se vinculen al sistema productivo de una buena factibilidad y gradualidad que ubiquen al país en el centro o en el foco de una nueva hegemonía política, histórica, cultural, económica y social entre otros aspectos que puedan nutrirse bajo la educación de un buen aprendizaje. Finalmente, también tenemos en consideración lo que es el plan de la patria los cinco objetivos históricos que se establecen para el fundamento de una buena planificación estratégica. Sabemos que todo proceso debe mantener una buena planificación. Esta estrategia se va a realizar en base a una buena dirección, a una buena supervisión y a una buena observación de cada uno de estos lineamientos. Lineamientos por el cual se van a fortalecer a través del apoyo de las oportunidades. También podemos detectar las debilidades, pero también podemos desechar las amenazas. En este sentido, se busca que en lo económico y en lo social existe una factibilidad y una gradualidad de nuevos mecanismos y procesos sistemáticos que fortalezcan como base sólida a nuestra nación. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Wender Andrés Razón Real. Yo soy integrante del equipo número 5 y en un mismo orden de ideas en cuanto a la continuación de las líneas generales del plan económico-social y la noción y vinculación de la elaboración de los proyectos comunitarios tenemos que esta ética socialista consta o parte de que el pueblo tenga sentido de pertenencia sea crítico, autocrítico y capaz de contribuir a las actividades que se hacen dentro y fuera de la nación tal como lo establece el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que cita Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país. Promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y la paz social Entre eso tenemos que la elaboración del segundo plan socialista de desarrollo de la nación nos brinda una nueva oportunidad de incorporación efectiva del pueblo en la construcción colectiva de las grandes decisiones con aras de continuar consolidando la doctrina de la democracia participativa y protagónica vigente en la República Bolivariana de Venezuela Además, el plan de gobierno plan patria ejecutado en el periodo 2013-2019 estaba vinculado o estructurado mejor dicho en cinco objetivos generales en objetivos nacionales cada vez más específicos vinculados al área social económica política y territorial con mayor énfasis en la economía real productiva y pues bueno ese fue todo mi punto Hola profe, buen día mi nombre es María Corrales soy su estudiante del cuarto año sección 4 y yo le voy a hablar acerca de la importancia de la aplicación de los servicios sociogurídicos dentro de la comunidad y en primer lugar es importante destacar que tal y como se mencionó anteriormente el servicio comunitario es aquella actividad obligatoria ese requisito indispensable que deben cumplir todos los estudiantes de educación superior sin excepción aplicando los conocimientos científicos teóricos prácticos y sobre todo humanísticos adquiridos durante su formación esto siempre velando en pro del beneficio de la colectividad ahora bien en cuanto al servicio comunitario y el derecho estos guardan una extensa relación puesto que ya se conoce como un principio fundamental que no existe derecho sin sociedad y muchísimo menos sociedad sin derecho es con base a esto que radica la importancia de la aplicación del servicio comunitario en general dentro de cualquier comunidad y es que por ejemplo los médicos deben ir en cuanto al sentido humano hasta donde los sitios más vulnerables hasta donde las personas que más le necesitan para no nada más formarse como futuros doctores sino como los doctores de la comunidad los doctores del pueblo aquellos que van a velar siempre por el bienestar de sus pacientes en cuanto al abogado y aquí es en donde voy a hacer especial énfasis sobre lo que radica exactamente la importancia de la aplicación de los servicios sociogurídicos dentro de la comunidad se tiene que no solamente se trata de formar al futuro abogado al futuro juez al futuro defensor del que está siendo acusado o del que acusa sino informar al ser humano al ser que va a ir en busca de la justicia en busca de que cualquier situación que se presente dentro de una comunidad sobre todo una vulnerable donde las personas no tengan conocimiento de que cualquier tipo de derecho está siendo violado entonces éste puedan conocerlo y a su vez puedan hacerlo respetar es por eso la importancia de ir a la comunidad de mostrarle a la comunidad que los futuros abogados de la república están con ellos y siempre van a poder contar con una mano amiga que les va a recordar que tienen derechos deberes pero sobre todo esos derechos que no deben ser violados nunca en ningún momento gracias por su atención fines del proyecto comunitario lograr que las comunidades a través de estrategias acciones y gestiones sean protagonistas activas y corrientes en la solución de problemas en el entorno comunitario el servicio comunitario tiene su fin establecido en el artículo 7 de la ley del servicio comunitario del estudiante de educación superior las cuales son fomentar en el estudiante la solidaridad el compromiso con la comunidad como norma ética y ciudadana hacer un acto de reciprocidad con la sociedad esto significa devolver algo enriquecer la actividad de educación superior a través del aprendizaje del servicio esto significa usar los conocimientos obtenidos en la carrera integrar a las instituciones de educación superior con la comunidad y por último a formar a través del aprendizaje del servicio el capital social en el país mi nombre es Mariana Mati estudiante de cuarto año sección 4 y a mi me tocó exponer sobre la presentación de los proyectos comunitarios según establecido en el artículo 21 de la ley de servicio comunitario del estudiante de educación superior establece que todos los proyectos deberán ser presentados por escrito el planteamiento del problema deberá incluir la necesidad detectada en la comunidad su justificación los objetivos generales y el enfoque metodológico sin menoscabo de los requisitos que pueda solicitar la institución de educación superior en su reglamento todo proyecto presentado ante las instituciones de educación superior requieren ser aprobados buenos días mi estimado profesor mi nombre es Crisbel Robas participante del grupo número 5 y mi punto total es sobre lo que es la participación ciudadana bueno en la actualidad es prioritario los procesos y desarrollos que ayuden a las comunidades para promover lo que es la apropiación social del conocimiento legal como ya dije anteriormente para promover lo que es la participación ciudadana hacia el mejoramiento de su calidad de vida la participación ciudadana tiene diferentes niveles está lo que es la participación de la comunidad o también denominada participación comunitaria que es en donde las comunidades se organizan para enfrentar las adversidades o simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar para esas comunidades para promover el desarrollo dentro de su comunidad otro tipo de participación es la participación ciudadana que es donde existe esa relación activa entre las comunidades y las autoridades públicas con el fin con el objetivo de buscar que esas comunidades sean escuchadas por esas autoridades ya para esto alcanzar lo que es una justicia social de manera muy pero muy organizada las comunidades pueden formar parte de la toma de decisiones en base priorizadas en base a sus acciones de sus necesidades y recursos disponibles en coordinación con las autoridades públicas una forma de participación en lo que es la investigación en buscar las necesidades para introducirlo en lo que es las políticas de programas y proyectos de desarrollo la participación es importante ya que en la participación ciudadana radica ese poder que tiene valga la redundancia el ciudadano de hacerle llegar sus necesidades sus carencias y sus demandas a las autoridades autoridades una de las cosas muy importantes muy pero muy importantes en la participación ciudadana para que se lleve a cabo para que sea bien estructurada es que debe de existir dentro de esa participación un conjunto de valores superiores que son lo que es la universalidad la corresponsabilidad la tolerancia la igualdad la solidaridad el pluralismo la ética y la moral es algo muy pero muy importante que exista esto para que exista la participación ciudadana bien estructurada y bien organizada ya que con la participación ciudadana se busca que exista un desarrollo una creación para que exista la participación la integración solamente con un objetivo que es buscar que esa comunidad sea escuchada por las autoridades para que exista una justicia social justicia social que es lo que se quiere dentro de la comunidad muchísimas gracias y y y y y y y y y